Hola, en esta oportunidad trataremos el tema de canales en Telegram. Telegram te permite crear canales, pero antes, ¿qué es un canal? Es un medio de transmisión en el cual viaja información de un emisor a un receptor. En nuestro caso tendremos muchos receptores. Características. El funcionamiento es similar al de un blog. Puedes escribir y compartir contenidos. Las personas que se suscriban podrán ver, compartir y comentar tus publicaciones. Sin embargo, no podrán escribir ni participar directamente. Ahora veamos cuáles son los procedimientos para la creación de un canal. Para la creación de un canal, haremos clic en el botón del lápiz. Seleccionaremos la opción Nuevo canal. Daremos nombre al canal. A ese Xbox. Le vamos a dar una descripción. Vamos a colocarle biblioteca. PDF. Vamos a darle un espacio aquí. Correcto. Vamos a agregar una imagen. Ya la tenemos lista. Sí. Ahí está. Ya posteriormente podemos tratar de centrarla. Correcto. Y prácticamente le vamos a dar el visto bueno. Vamos a darle. Como va a ser público. Vamos a darle un nombre. Y procedemos. Y procedemos. S. Bucks. A. Bucks. Está disponible. Correcto. Le vamos a dar. Check. Bien, procedemos a ir al área de gestión para ver nuestro nuevo canal. Podemos apreciar que la biblioteca ha sido creada. Observemos, es la primera publicación. Ya posteriormente podemos editar el símbolo para que salga mucho más centrado. Bien, vamos a ver cómo podemos hacer una primera publicación. En nuestro nuevo canal, por ejemplo, tenemos esta publicación. Vamos a copiar el enlace, nos vamos a nuestro canal y procedemos a pegar el enlace. Lo enviamos, tenemos nuestra primera publicación. Hemos eliminado la imagen para poder utilizar una nueva debidamente centrada. Procedemos a editar nuestro canal, edición, poner nueva foto. Tenemos completamente centrado el ícono. Damos check, aceptamos y podemos retornar al área de gestión. Podemos ver que nuestro ícono está debidamente centrado. Volvemos al área de gestión y podemos apreciar que nuestro canal ya cuenta con un logo y nuestra primera publicación. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.